Y un, dos, y un, dos, tres A don María Elena yo vine a ver, a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba, porque has tratado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y esta con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María María linda morena María, María María Elena, María María linda morena ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Quiero besar tus labios rojos, qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene tus ojos Ven a mis brazos, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me pasé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre lo haré María, María María Elena, María María linda morena María María linda morena Y nos vamos con besamita, pero hoy compadre Vámonos rápidamente a mi compa, tijeras Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos Bailando y gozando Suelta la bolita, compadre, y dice Y como lo baila, y como lo goza Y esto, para que te acuerdes, mija Y esto, para que te acuerdes, mija Nacalú, casa de mi, con nacalú, cajita jade Nacalú, casa de mi, con nacalú, cajita jade Y eso, y eso, y eso Sani, chan, kudabi, sani, chan, kudabi Compadre, comadre, naco, yo, mi Sani, chan, kudabi Sani, chan, kudabi Compadre, comadre, naco, yo, mi Y muchas gracias mi gente bonita Por ahí que nos hicieron el honor de acompañarnos En esta, en esta bonita noche Como no Y de saludos especiales ahí para la nueva frecuencia de la mixeca Ahí para mi buen amigo, el tiburón avendaño El oso té de España, compadre, como no Y vamos, y vamos, y vamos bailando y gozando Eso Ay, 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 ay Y ese pasito, y ese pasito Uy, uy, no más Ay, 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 ay Y me mandamos saludos especiales Allá para mi compa Salvador Aparicio Allá en New Jersey Eso 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 ¡Gracias! Y esto se acaba ¡Hasta la próxima, Vicente!